Casi llegamos a nuestro destino señor Estamos en una casita aquí en Orlando Vean como están las casillas por ahí Miren que bonitas Mira como está el palo de él Orlando señores en la florida Casi casi llegamos ¿Ya llegamos? ¿Cuál es la blanca? Ok, ahí está señores la casilla Acompáñenme amigos Vamos a ver que tal está esta casita Alexa Prende la luz Alexa Prende la luz Por acá está la sala Cierra la puerta Vean señores Acá está el comedor Está lindo Oh, sí tiene alberca, ¿verdad? Sí, ahí está la alberca señores Por acá está la cocina Por acá está la cocina Por acá está la cocina Señores Hasta cepillo de esta, ¿eh? Tampoco ¿Nuevo o qué? Sí Usado Ah, aquí están los cuartos Este es el baño principal Oh, sí Miren Te dejan pasta En la otra casa no Ahí ya las tiré Las tenía muy bonitas Te dejan Champú Este es loción para el cuerpo Jabón Y cepillos nuevos Y cepillos nuevos Ahí está la camilla Ahí está la camilla Con un corazón Para estar muy románticos Por acá Ahí está el buró Un espejillo Vamos a verle a tu cuarto Este es un closet Me imagino Y aquí está el cuarto Con dos camas Uy, ahí hay un espejo Su closet Tiene una cómoda en medio Así se ve, amigas Y por acá está el tercer cuarto Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Tira las manos con un corazón Ah, sí Como hace Rodri Mira, con un corazón Un corazón ¿Te gusta? A ver si me va a hacer A ver si es cierto Bueno amigos Eso es todo Más de ver Miren Miren, Rodrigo Ya marcó su territorio Con su camión Es un bus Es una autobús escolar Ok Ya mi esposo Ya estuve a la cama Supuestamente en la otra cama Este, que le subió El primer video De la casa de renta Para vacaciones Dice que estaba Dura la cama Que le dolió la espalda Pero vamos a ver por acá Saluda Angelito ¿Te gusta? Ah, ya vienes ya ¿Puedes poner la tele? Sí Dale, pues ¿Quieres hacer pipí? Ok, vamos Ven Rodrigo Acá está el baño Pues amigos A mi esposa le gustó este Este cuarto Y vean No me había dado cuenta El closet está enorme Aunque la mayor Ahora vamos a poner Ahí nada más la maleta Para no olvidar las cosas Porque pues Es una movidera Y aquí está un baño Yo no lo vi Pero aquí está Me imagino que es igual Ya lo usamos Pero me imagino que es igual Que el otro Vean Aunque es diferente Marca de champú Pero pues ahí está el champú El jaboncito O aquí más champú Del otro que había allá La body ilusión Y cepillos Por supuesto Señores Cepillos No Se están peinando Dejando Estarán No Vean El shower Está bonito De mármol Y ahí está La regadera Bueno amigos No quiero salir En el espejo Porque ando Como el espantapájaros Pero ahí está Ya agarramos fuerte Está chida la cama ¿Te gusta la cama? Sí Aquí está la cama Pero Ves Quiero vivir ¿Quieres vivir también? Sí Ay qué guapo Este es para la cama Sí Bye Rodrigo Bye Bye Hasta del brotado el pelo A ver Más del rato Te vamos a peinar ¿Ok? Ok Mira Este Mira Sí El baño Ajá ¿Te gusta? Este es el baño Sí Este es el baño Vente papi Mira Este es Ajá Nos vamos a bañar ahorita Yo voy a bañar Sí Sí Bye Rodrigo Bye Miren amigos, así se ve el barrio por acá, miren qué bonita casilla la de enfrente. Miren los niños, esta carta votó 45, y miren con esta carta, aborto más, la primera carta es la carta, papá y amigos.